¡Por Satanás, viejo insensato! ¿Pero quién sois? Mira pues... ¿Don Gonzalo? Sí, el mismo soy. Y adiós, Don Juan, mas desde hoy no pensés en Don Inés, porque antes de consentir en que se case con vos, el sepulcro juro a Dios que con mis manos le abrí. Pues ya estamos de vuelta con todos ustedes y ahora vamos a empezar este bloque de nuestro programa ni más ni menos que con música, ¿verdad? Que la música siempre viene bien y como les decía anteriormente, conociendo a Nayala, que es nuestra invitada en el día de hoy, que además ella empezó muy jovencita, si ahora es chica, pues más chica era cuando ella empezó. Buenas noches, Nayala. Buenas noches. Empezaste muy chica, ¿no? Empecé con cinco años. Anda, mírala, con cuatro o cinco años, ¿tú qué cantabas? Pues mis padres tenían un coro, bueno, tenían un bar en el centro de Torremolino y allí se formó un coro de copla. Ajá. Y mi madre se apuntó, estuvo pocos días, pero ella estaba allí. Digo. Y yo me subía con ella y yo me iba aprendiendo las canciones de oído, porque claro, con cuatro años no sabía leer. Claro. Y me iba aprendiendo las canciones de oído y entonces Pedro Navarro, una vez me escuchó y me dijo, ay, pues canta bien. Y entonces desde ese momento me empezaron a llevar profesores y fui empezando a prepararme y hasta ir a concursos y eso. ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora tengo catorce. Catorce, catorce años. Lo que pasa es que tiene una altura, ¿entiendes? Ella que parece mucho más mayor, pero tiene catorce años, no tiene más. Y ya en toda esta trayectoria, desde esos cinco años que ella empieza con el coro y empieza un poquito a meterse en el mundo de la música, hasta los catorce has pasado por un montón de concursos de la televisión y has hecho muchísimas cosas, ¿no? Cuéntame, ¿qué has hecho en toda esta trayectoria? Bueno, pues al primer programa que me presenté, bueno, yo me iba a presentar a Yo soy del Sur, el programa que había antes de Sevillana. Sí. Y cuando mi padre llamó a apuntarme, dijeron, no, este castillo ya está cerrado, pero bueno, te vamos a dar el número de la voz kit. Y yo digo, ay, que a mí me van a hacer ahí cantar en inglés y yo no sé cantar en inglés. Entonces, yo le dije a mi padre, ay, yo no me quiero apuntarme. Y me dice que no, si tú no sabes cantar en inglés, a ti no te van a poner a cantar en inglés. Entonces, yo le dije, bueno, pues venga, me presento. Presentamos el vídeo el último día que se podía presentar en el casting y yo digo, bueno, pues a ver si hay suerte, hay suerte y si no, pues no pasa nada, pues a la próxima. Y resultó que me cogieron. Y así fui pasando los tres castings que había, llegué a las audiciones y, bueno, estuve en la voz, pasé, estuve en el equipo de Antonio. También después de ese programa estuve en varios programas de Menuda Noche, cantándole a varios artistas, Rosa López, en fin, un montón de gente. Y después ya por último he estado en Idol Kids y me dieron el ticket de oro con que no daría yo de Rocío Jurado y que me quedé en semifinales. ¡Qué barbaridad! Es bueno, es que ya lleva un periplo por las televisiones que ni yo, que llevo en esto un montón de años. Ella en los pocos años que tiene, pues ya ha hecho un periplo bastante interesante. Y ahora, ¿en qué estás, Nayela? Pues ahora mismo hemos venido de Linares, que canté las campanas de Linares y que es el primer premio. Y ahora en diciembre, tengo el día 12 de diciembre en la Peña Flamenca y el día 10 en una comida con mangas verdes, que estoy allí todos los años y pues muchas cosas, pero yo es que esto lo llevo a mi padre. Claro, tú no te sabes las actuaciones, tú te dices en tal día y allí va tú y cantas. Mi padre siempre me dice, tú, tan llamada de tal sitio, ¿quieres ir? Yo siempre, yo muy dispuesta. Me decía lo de las campanas de Linares, que es el tema que nos ha hecho anteriormente, porque has participado allí en un concurso que ha habido, en Linares. He participado en un festival, participé el año pasado y quedé primera y este año iba a ser la final de finales, de todas las personas que habían quedado primera, segunda y bueno, como no han ido muchos primeros, pues también fueron segundos y terceros premios y pues yo dije, el año pasado cuando quedé primera me dijeron ¿canta las campanas de Linares? Y yo dije, yo no me las sé. Y yo en el camino de vuelta allá a Torremolinos ya me las fui escuchando y este año cuando me dieron la oportunidad de participar otra vez dije, pues ya está y la tengo que hacer. Claro, el Linares, pues cantas las campanas de Linares y ha ganado. Y he ganado. Y ha ganado, claro, es que él la ha cantado muy bonito y en Linares se quedarían todos sorprendidos. Por cierto Nayala, que estábamos comentando antes de entrar en el indirecto que hace poquito tiempo ha fallecido Maruja Lozano, una mujer que tú estabas vinculada a ella, que la conocías, una mujer que ha dedicado toda su vida al mundo de la copla que ha fallecido hace muy poquitos días y además con un detalle curioso y es que falleció el mismo día que había nacido de su cumpleaños. Cumplía 88 años y bueno, pues ella se hizo famosa porque fue la primera en grabar La luna y el toro, es la canción, ¿no? ¿Qué vinculación tenías tú con ella? Pues yo la conocí por ese coro que se formó en el bar de mis padres, que ella también estaba por allí. Y yo la conocí y pues ella siempre, bueno, siempre me ha dado buenos consejos, siempre me ha ayudado en todo lo que ha podido. Y yo le tenía mucho cariño, la verdad. Y ella a mí, a mi hermano, siempre mi hermano le dijo que era del Atlético cada vez que lo veía. ¿Y el Atlético cómo va? Y yo siempre le tenía mucho cariño y la verdad que bueno. ¿Y tú has cantado canciones de ella? Claro, yo sí. ¿Sí? ¿Qué canciones de ella canta tú? Pues canto una que me encanta, que es una canción que yo siempre he llevado por todos sitios, que se llama Calle Elvira. Calle Elvira, cantas un poquito, ¿no? Vale. Sí, me canto un poquito, a capela. En un viejo barrio de estirpia garena, de aquellos tambruos que hay en grana, vivía una mozita de cara morena, de peluazabache y te broncea. Un palio de flores era su ventana, pa' todos los mafitos que iban a rondar. Pero en los amores, aquella sultana, era tan bonita como desgracia. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué voz más bonita tiene! Tiene una voz muy bonita. Bueno, pues es que yo ya la escucho de cantar y lo que quiero es que siga cantando. Es que esto es así, claro, porque es mucho mejor que cante, ¿verdad? Que hable, porque me cuenta muchas cosas, pero lo que me gusta es que cante. Y supongo que a todos los que nos están viendo también. ¿Qué temas nos vas a hacer ahora? Bueno, voy a hacer una canción que estoy preparando nueva, que es de mi maestro Javier Tapia. Y se llama Tú fuiste en mi rey. ¿Tienes, estás grabando algo, algo ahora mismo? Sí, ahora estoy. Bueno, ya grabé mi primer disco hace antes de la pandemia. Y ahora estoy preparando otro nuevo. Betú, yo sabía que ella tenía que estar en algo de grabaciones, porque es que los artistas no paran y ella tan joven. ¿También un disco de copla? Bueno, este disco sí tiene la mayor parte copla, porque yo al final siempre me voy a lo mismo. Mi padre me dice, busca canciones más modernas. No, yo al final siempre acabo en lo mismo. Es lo que te gusta, ¿no? Acabo siempre en lo mismo y eso. Este disco es de copla, aunque también tengo canciones así más modernillas, pero sobre todo copla. Muchas veces porque las canciones modernas como que son más comerciales, ¿no? Claro. Claro, y hay que buscar un poquito de ver a ti, nada, ¿a ti te gusta la copla? A mí me gusta la copla. Esto es. Repíteme que ibas a cantarme, que ya me he liado. Tú fuiste en mi rey de Javier Tapia. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y el escenario para ti. Gracias. Gracias, Nayala. Y el escenario para ti. Gracias. El escenario para ti. Gracias. 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 Murió, sin pena ni gloria, hoy te tengo aborrecio y borrado de mi memoria. Música Yo te soportaba porque te quería, soñando que un día podrías cambiar. Tiraste por tierra mi honra y mi orgullo y tantas mentiras. Música Tuve que aguantarte. Música Que por no ser siempre un juguete tuyo, lágrimas de sangre me costó olvidarte. Música Y esta locura que me dejo ciega, dándote un cariño que no merecía. Música Y aunque te perdone, yo ya no te quiero. Y hoy por ti no siento... Música Lo que ayer sentía. Música Música Yo te he podido olvidar. Música Música Yo no sé si a ustedes les está pasando como a mí, que estoy liada. Esta noche yo estoy liada. Porque de pronto tenemos una escena de Halloween y ahora lo que están viendo ustedes ya en las pantallas. Estoy viendo a dos personas vestidas de don Juan Tenorio y de esa obra magnífica que todos conocemos. Claro, el tema es que en esta fecha de todos los santos, en estas fechas que estamos viviendo en esta semana, pues se mezcla todo. La semana pasada hablamos de las Catrinas, hoy hemos hablado de Halloween, pero es que don Juan Tenorio también tiene que ver con esta fecha y eso nos lo van a contar estos dos actores que vienen con este porte, con este porte también vestido, porque también aquí en Benalmádena se escenifica el don Juan Tenorio por esta fecha en la que estamos. Para ello y para hablar de esto vamos a saludar a Toni Bruno. Toni, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y a José Antonio Macías, buenas noches. Tú eres don Juan, ¿no? Yo soy el prota. ¿Y tú eres don Juan de verdad o no? No, en la vida real no se llega a tanto. No, no. No mato tanta gente ni he conquistado a tanta. Ni has conquistado a tanta. Pero bueno, se intenta. Se intenta, se hace lo que se puede. Exacto. Se hace lo que se puede. Toni, cuéntame, ¿por qué la relación que existe del don Juan Tenorio con esta fecha de todos los santos? De los santos y de los muertos, ¿no? Eso es, efectivamente. Que prácticamente mueren todos. Claro. Y él, por el arrepentimiento, ya muerto, con el arrepentimiento, se encuentra con doña Ana y es una escena maravillosa que se encuentran don Juan y doña Ana. Doña Inés. Doña Inés. Eso, doña Inés. Doña Ana Sarnera soy yo, que no estoy en la obra. Doña Inés. Bueno, pero también esta doña Ana, que también la ha conquistado a Juan. Ah, que también. Se la lleva a todas, porque empieza todo con una apuesta, ¿sabes? De dos villanos, quién hacía más fortuna y más daño en un año. Y cuando se reúnen, pues ha quedado las cuentas más o menos ahí. Y entonces es cuando le dice don Juan, pues ahora voy a conquistar yo a dos más. A una monja y a tu prometida. También te la voy a quitar y me la llevo. Anda. Y se la acaba llevando incluso. ¿Y la monja? Doña Ana. Doña Ana. ¿Y la monja es doña Inés? Exacto, la novicia es doña Inés. Eso es. Claro. Yo soy el papá de... ¿De doña Inés? De doña Inés. De doña Inés. Y claro, este señor me la robó, la sacó del convento y todo, y yo quise rescatarla, pero al final de cuentas morimos todos. Claro que sí. ¿Don Diego de Ulloa es el papá de doña Inés? Don Gonzalo. Ah, don Gonzalo de Ulloa. Don Gonzalo de Ulloa. Porque don Diego vendría a ser el padre de él. Ah, el padre de don Diego. Ve, yo ya me había liado los padres, me había yo liado. Son muchos personajes también. Por lo tanto, tiene que ver con estas fechas que estamos, el tenorio, por el tema de que aquí no queda, como se decía en el teatro, no ha quedado ni el apuntador. Bueno, y más que nada también porque cuando él llega, que están ya todos muertos y su casa es un panteón y están las ánimas y todo es más estético, además coincide en la fecha de que el personaje llega el día de todos los santos. Ajá. Y es algo más reducido, pero que no se pierda. Lo habéis hecho hace unos días, ¿no? Exacto. Lo habéis hecho más tiempo porque lo hacía también en el Anicatorre. En Anicatorre, exacto. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo el tenorio? Bueno, yo creo que unos siete, siete años más o menos. ¿Siete años? ¿Y cuántos personajes ha hecho ya, Toni? Yo hice, eh, hice don Gonzalo, hice don Diego y me acuerdo que la primera vez que salí yo a escena salí bailando de figurita nada más, como se dice. Pero, este, me gusta mucho, es una pasión, es muy linda la obra, está muy bien hecha, lo que faltan son actores. Actores. Ah, pues desde aquí hacemos un llamamiento. Hay muchas mujeres y pocos actores. ¿Muchas mujeres y pocos hombres? Sí, pocos hombres. Las mujeres nos gustan más. Por eso necesitamos que vengan a los talleres hombres para hacer más obras porque hay muchas cosas lindas acá. Claro, los talleres, ¿dónde puede ir la gente? Ya vamos a informar de ello, claro. Bueno, está el taller del ayuntamiento acá. Claro, el taller que estamos ahora es el taller de teatro del ayuntamiento de Benalmádenas. Para apuntarte en el ovoide, ¿sabes? Ya cuando empiezan las fechas ya de septiembre que van a empezar los cursos y demás, creo, si no me equivoco, son las fechas ya para solicitar de apuntarte. Y si eres hombre y joven, seguro que tienes plaza, aseguras. Porque escasean, ¿no? Escasean, escasean. De mujeres no hay plaza, hay que esperar. Ah, bien, o sea que yo no puedo ir, no puedo ir, yo no puedo ir. Porque si te apuntas a tiempo, lo mismo, y eres buena, te cogen, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La esperanza nunca se pierde. O sea que hay pruebas y todo para ver si eres buena. Bueno, no, para ver si te cogen yo creo que no hay pruebas. Pero luego allí, si eres buena además, pues se valora. Y si se entera a la profesora de que ves tu nombre y eres muy buena, pues también seguramente te querrás allí para que hagamos el espectáculo en condiciones. Lo principal es que te tiene que gustar mucho, tenés que dedicarle, tenés que estudiar y respetar a los compañeros. ¿Qué quiero decir? Que tenés que ir a todas las prácticas que se hacen, tenés que ir. Porque no te perjudicas solamente tú, sino perjudicas al compañero. A todo el mundo, claro. ¿Tenés muchos ensayos? Y sí, nosotros venimos, bueno, este, el Tenorio lamentablemente lo tuvimos que hacer en un mes. Muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Pero cuando se hace una obra, se estudia mucho el personaje y todo, y a veces estamos casi todo el año haciéndolo. Qué bien. Ahora tenemos que prepararnos para la muestra de teatro, vamos a ver. Ajá. Que vaya a ser una obra en la muestra de teatro. Y vamos a ver si podemos hacer. Ya nosotros, este pasado año, hicimos en la Casa de la Cultura. La Cena de la Idiota fue, ¿no? O Infieles. No, Infieles. Muy linda, una obra muy cómica. Y Taxi. Bueno, que Infieles, esa Taxi era un corto dentro de Infieles. Que eran como varios, cuatro cortos así, que trataban de la infidelidad. Muy bonito, muy bonito. Se divierte mucho la gente, la gente quiere alegría. Claro que sí, divertirse. Bueno, pues yo quiero que me hagáis un poquito del Tenorio, ¿no? Ya que venía arrabiado con estos trajes tan maravillosos. ¿Me vais a hacer un poquito o qué? Sí, un poquito de lo que pueda. Sí, lo que pueda. Algo de las escenas vuestras, ¿no? Que compartís, porque compartís escenas, ¿no? Sí, sí. O te peleas con el padre de... Y hasta lo mato. Hasta lo mata. Ay, Dios mío, que mata al suegro, ¿eh? Es que esto... Hemos llegado a un punto que esto ya no puede ser. Bueno, pues vamos a ver dos escenas vuestras, ¿no? Pues vamos con la primera. Yo me echo un poquito para atrás, ¿no? Para dejar un poquito de espacio, venga. Me va a matar, mi realizador me mata. Me estoy quitando. ¡Uy, que te ha pegado! Tú espérate, que te ayudo, hijo. Sí, las telarañas funcionan, ¿eh? Las telarañas, no veas, el telaraña, como es. ¡Uy, uy! Antifax, venga. Claro, estamos en los carnavales de Cádiz al principio y esto, en teoría, estamos en la taberna y él descubre la hazaña que yo he hecho y de que estoy planeando incluso engañar a mi futura esposa, que era su hija. Y entonces, cuando él se entera, él se levanta, viene hacia mí, ¿no? ¿Y pasa esto? Y yo le digo, por Satanás, viejo insensato, ¿pero quién sois? Mira, pues. ¿Don Gonzalo? Sí, el mismo soy. Y adiós, don Juan, más desde hoy no pensés en don Inés, porque antes de consentir en que se case con vos, el sepulcro, juro a Dios, que con mis manos le he de abrir. Y esa es cortita, al principio. Esa es cortita. Es el momento que tú te das cuenta que es el padre de la novia, ¿no? Porque tú lo conocías de antes, ¿no? Sí, lo conocí de antes al comendador. Claro. Es el comendador de la orden, o sea, lo tenía que conocer allí en Sevilla. Es el comendador de la orden donde está... ¿Dónde está doña Inés? Doña Inés. Eso es, efectivamente. Y cuando lo ve... No, pero no te... No, porque en verdad, de hecho, sigue adelante con el plan y se la acaba llevando a las dos y luego si se pone de por medio, pues lo mata. Ya está. Que es la escena que vamos a representar ahora. Esto es. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a ver esa otra escena que nos van a representar y que va a servir para cerrar nuestro programa. Ya os veo que estáis trabajando en más cosas por delante, que estáis ya preparando, como nos estabais contando, otras obras que vais a hacer. Sí, vamos a preparar obras, sí. Y si podemos llegar a la muestra de teatro, quisiéramos llegar a la... ¿Cuándo es la muestra de teatro? La muestra de teatro es para fines de... Al principio de mayo, creo que. Yo creo que es mayo también. En mayo. Creo que es al principio de mayo. Ajá. No estoy muy seguro la fecha, bien. ¿Y necesitáis personas para eso o no? ¿O vais viendo actores? Ahora mismo creo que somos 14, 15 personas, ¿no? Sí, pero ya le digo, somos nada más que dos o tres hombres. Tres hombres. Nada más. Ah. Tres hombres. O sea, que queremos hombres. Hombres. Queremos hombres porque estamos muy escasos de hombres. Hay muchas mujeres y muy poquitos hombres. De modo que necesitan hombres esta familia para hacer la obra de teatro. Como les decíamos, vamos a dejar que hoy nuestro programa termine con esa escena que nos van a hacer del Tenorio, de Don Juan Tenorio y por ello vamos a terminar con ella. Yo les emplazo hasta la próxima semana que estaremos con todos ustedes para seguir disfrutando de estos lunes por la noche. Ya no tendremos esta decoración de Halloween, pero le hablaremos de muchas otras cosas que tenemos muchos temas por delante para hablar. Y ahora nos quedamos con ellos, con Don Juan y con el suegro, a ver qué es lo que pasa al final. Un beso, le dejo con ellos. ¿A dónde está ese traidor? Aquí está, comendador. ¿De rodillas? Y a sus pies. Miserable. Tú has robado a mi hija Inés del convento y yo vengo por tu vida o por mi bien. Pero, comendador, yo idolatro a Doña Inés y esposa mía la quiero hacer. Nunca, nunca. Tú su esposo, primero la mataré. Ea, tráeme al punto. Pues no poderme valer, en esa postura viene el pecho, te cruzaré. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.